Bienvenidos a Flor Misrachi, pregunta hoy con el ex presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz. Bienvenido, licenciado Ugaz. La lista de los corruptos de Estados Unidos es la lista precursora de la lista Clinton, porque Horacio Cartes estaba en una y esta semana pasada cayó en la otra. Bueno, Estados Unidos tiene una serie de medidas que se han ido implementando a través de diversas leyes, de la lista Magnitsky, la lista de los FAC, y después hay otros mecanismos que dependen del Departamento de Justicia o del Departamento de Estado, en virtud de los cuales se pueden cancelar visas para personas que quieren ingresar a los Estados Unidos. Por lo tanto, depende del tipo de ofensa en el que se vea involucrada una persona. Algunos pueden estar por advertirse que tienen vínculos con grupos terroristas, como ha pasado en el caso del ex presidente y el actual vicepresidente de Paraguay, a quienes se les vincula con la organización Hezbollah, que es considerada terrorista en los Estados Unidos. Otros pueden tener vinculación con casos de corrupción, como ha ocurrido recientemente con el ex presidente Martinelli en Panamá, donde se le ha considerado ya para esa relación. Y otros están vinculados más bien a otro tipo de ofensas, como puede ser el narcotráfico y sus derivados. En este año Martinelli tiene dos juicios importantes, New Business y Odebrecht. ¿Cómo ve que la justicia panameña no haya podido condenar a Martinelli y de afuera ha llegado una condena, una sanción? Bueno, creo que esto es explicativo y de alguna manera muestra las complicaciones que tiene procesar a una persona de alto nivel político, con poder político en un país como Panamá. Ciertamente sabemos todos que Martinelli fue detenido en los Estados Unidos, se le planteó el proceso de extradición al que él se opuso tenazmente y finalmente la justicia norteamericana decidió enviarlo a Panamá. Y es ahí, una vez que llega a su país, donde empiezan a complicarse las cosas, despliega una defensa intensa con varios abogados, y la justicia empieza a tener una serie de baneos que finalmente han culminado en su liberación y ahora se advierte en plazos muy largos. Se ha señalado para abril de este año, recién abril o mayo, el inicio del caso New Balance, New Business, perdón, y luego para septiembre del año, de este año, el inicio del proceso vinculado a Odebrecht. Evidentemente esto, en una etapa preelectoral, en la que ya se van a iniciar las campañas políticas para las próximas elecciones, enrarece el ambiente y lo deseable sería que la justicia pueda tomar decisiones prontas para que se tenga claro si el candidato puede correr o no puede correr, si esto impacta o no impacta en sus electores al momento de tomar la decisión del voto, porque ciertamente candidatos que están sometidos a investigaciones penales con acusaciones tan graves pueden generar finalmente, a la larga, si es que son elegidos, nuevos problemas de corrupción y con todo lo que eso implica para un país en materia de gobernabilidad. ¿Y usted qué cree que falló en el caso de la persecución de Ricardo Martinelli? ¿Dónde estuvo el fallo? Bueno, más que persecución, para no prestarse equívocos, digamos, en el procesamiento de las imputaciones que hay en su contra, han habido una serie de decisiones judiciales muy controvertidas en Panamá y, digamos, la debilidad del sistema judicial panameño ha sido expuesta en varias oportunidades, han hecho distintas críticas al sistema de justicia, la propia Corte Suprema, la Procuraduría General se ha visto involucrada en una serie de cuestionamientos y todo eso definitivamente tiene su consecuencia a la hora del procesamiento. No hay que olvidar que en países con baja institucionalidad, como somos los países latinoamericanos, muchas veces los sistemas de justicia tienen problemas, primero porque no cuentan necesariamente con los recursos económicos y humanos para poder procesar en tiempo eficaz y con corrección los casos, y en segundo lugar porque muchas veces hay determinado tipo de interferencia, desde la propia corrupción al interior de los sistemas judiciales hasta la interferencia política cuando se trata de personas que están vinculadas a grupos de poder o tienen un alto perfil en el escenario político de un país. ¿Qué impacto tiene esta lista en la que fue incluido Ricardo Martinelli? Más allá del impacto para él, me refiero al impacto para el país. Y ahí seguido, ¿qué mensaje mandaría y qué repercusiones tendría que tuviéramos un presidente de la República incluido en estas listas? Bueno, evidentemente a ningún país le hace bien tener un expresidente considerado como una persona que está en medio de una controversia de corrupción y que ha llevado a Estados Unidos a tomar esa decisión. Esto lamentablemente es una realidad más o menos frecuente en América Latina, no es solamente el caso de Martinelli o de Panamá. En mi país hay seis presidentes, seis expresidentes vinculados a investigaciones penales, algunos ya incluso condenados, otro que está sujeto a extradición. Acabamos de ver el caso de Paraguay, donde han sido incluidos en la lista de la OFAC un expresidente y un actual vicepresidente. Y a raíz del caso Odebrecht, hemos visto cómo en 11 países de América Latina personajes de la alta política de los países de la región han terminado procesados, presos o prófugos por este tipo de situaciones. Eso a la larga no solamente tiene un impacto sobre la persona que es incluida en estas listas, sino que tiene también un correlato económico, porque las empresas que gradúan, por ejemplo, los niveles de confianza e inversión, tienen en consideración estos elementos al momento de establecer la graduación de un país. Ya Panamá ha sufrido bastante con la inclusión en las listas de GAFI sobre el lavado de activos y evidentemente tener a un expresidente de un perfil alto. Además, que aparecen las encuestas con algún nivel de favorecimiento para las próximas elecciones, no le hace bien a Panamá. ¿El método de las listas es efectivo, realmente efectivo, para combatir la corrupción? Bueno, yo creo que en muchos casos ha sido un disuasivo muy importante, sobre todo porque los corruptos, hablando de corrupción, vamos a hablar ahora de narcotráfico o terrorismo, pero en general los corruptos buscan territorios como el norteamericano para poder poner a buen recaudo su patrimonio, el patrimonio mal habido, digamos, se invierten normalmente en adquisición de residencias y otros bienes de lujo como yates, automóviles, movilizan dinero en cuentas importantes y por lo tanto el hecho que no tengan acceso a esos territorios, sin duda alguna, se convierte en un disuasivo. Está ocurriendo además que Europa, la Comunidad Europea, la Unión Europea también ha tomado de alguna manera el modelo norteamericano y también incluye ya en listas y negación de visas a muchas de estas personalidades, con lo cual se les estrecha la posibilidad de poder gozar impunemente de los productos de sus delitos. ¿Por qué existen estas listas? ¿Es por desconfianza de Estados Unidos hacia las instituciones de nuestros países? Bueno, ellos lo han asumido como una forma de enfrentar aquellas conductas que consideran indeseables, personas que no quieren tener en su territorio patrimonios que ellos puedan finalmente incautar. No hay que olvidarse que Estados Unidos tiene la FCPA, que es la Ley contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero, y esa ley les permite, les da un brazo muy largo para que puedan, por ejemplo, incautar y sancionar a quienes han movilizado dinero a través del territorio norteamericano, o están vinculados a ciudadanos norteamericanos, o usan dólares, en fin, es una ley que le da muy amplia gama de opciones al gobierno de Estados Unidos para incautar, poner multas. Hemos visto el nivel de multas, son miles de millones de dólares que la SS, que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha impuesto en los últimos años a quienes han incurrido en prácticas de corrupción. Entonces, por un lado, es el derecho de un país soberano como Estados Unidos de decidir qué ciudadano quiere dejar entrar o no, y en segundo lugar, también su derecho de establecer qué tipo de movimientos económicos va a permitir o no en su territorio. Pero esta lista básicamente consiste en quitar la visa a ciertas personas, y no hay que estar en esa lista para que le quiten la visa a un ciudadano a otro país. Sí, pero son listas que son públicas y corren y son tomadas como referencia por otros países también, por lo tanto, estar en una lista de los FAC, por ejemplo, o en la ley Magnisti, bajo la ley Magnisti, es bastante complicado para quienes entran en esa relación. Vamos a un cambio, ya volvemos y seguimos hablando de otros temas, hoy con José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional. Ya de vuelta, el Flor Misrachi pregunta, hoy con José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional. Licenciado Ugaz, las tres cosas más urgentes para mejorar la lucha contra la corrupción en Panamá, ¿cuáles serían? Bueno, lo primero creo que hay que poner énfasis en la prevención. Nosotros, de alguna manera, en América Latina somos tributarios de una cultura que ha sido bastante tolerante con la corrupción. De hecho, eso está expresado en la calidad de representantes políticos que hemos tenido y creo, una vez más, insisto, el caso Odebrecht es un buen ejemplo de esa situación. Entonces, hay que generar una cultura de la integridad donde no seamos tan tolerantes con la corrupción, que no nos parezca gracioso y optemos a la hora de votar por representantes a la política y decir, bueno, yo sé que esta persona es corrupta, pero hace obra, entonces voy a votar por él, no importa que sea corrupto o no, porque va a finalmente generar un resultado. Eso no puede seguir así si es que realmente queremos salir de la situación de semipostración en la que nos encontramos en América Latina y en la gran mayoría de países. En segundo lugar, hay que desarrollar, creo yo, una clase política y para eso se requieren reglas electorales adecuadas que efectivamente plantee plataformas de acción que no pasen necesariamente por enriquecerse una vez que lleguen al poder, sino que lo que busque más bien cada partido político o sus representantes o quienes se presenten a las contiendas electorales sea la búsqueda del bien común y el desarrollo para los países. Lamentablemente, eso no viene ocurriendo en América Latina, donde hemos visto año tras año, mes tras mes, a presidentes, expresidentes, ministros y altos funcionarios, todos involucrados en casos de corrupción. Y en tercer lugar, creo que tiene que haber una lucha abierta y sin cuartel contra la impunidad. ¿Qué significa la impunidad? Que una vez que un corrupto comete un acto y afecta a la comunidad en general o al país en su conjunto, si es un caso de gran corrupción, no pasa nada. Y lamentablemente, como hemos comentado hace un momento, muchos de nuestros sistemas de justicia no están a la altura para una investigación eficiente, oportuna y que permita llegar a las sentencias condenatorias que sean ejemplarificadoras para el resto de la población que vea que quien comete un acto de corrupción va a ser sancionado y no se va a salir con la suya. En la primera parte de su respuesta anterior, usted hablaba de la importancia de la prevención. ¿Qué rol juega un contralor en la lucha contra la corrupción? Las contralorías juegan un papel fundamental, porque son, de alguna manera, el primer filtro antes de llegar a la última solución, que es la penal. Es el contralor o la contraloría, es la contraloría, la institución que debe hacer la evaluación administrativa para determinar si hay alertas, banderas rojas que indican que determinados problemas o irregularidades que se advierten en la administración pueden tener incluso carácter penal porque son producto de colusión o de un soborno o de un sobreprecio, etc. Entonces, es muy importante tener contralorías calificadas, es decir, con personal que sepa investigar y establecer la diferencia entre una irregularidad administrativa y un delito, que tengamos también contralorías con los recursos necesarios para que puedan cubrir a nivel nacional sus investigaciones, y en tercer lugar, que las contralorías cuenten con el poder necesario para hacer lo que se denomina control concurrente, es decir, no tener que esperar a que se haya producido el hecho para poder descubrirlo, sino que simultáneamente a la administración o procesamiento de una situación en la que hay involucrados recursos del Estado, la contraloría pueda estar acompañando ese proceso para detectar oportunamente, antes incluso, de que se cometa o se produzca un daño mayor, un hecho que deba ser corregido y sancionado. Transparencia Internacional acaba de publicar el índice de transparencia, estamos más o menos igual. ¿Eso es bueno o eso es malo? Tenemos 43 sobre 100, la región completa, y Panamá y Perú tienen 36 sobre 100. Hablo de Perú porque usted es peruano. Cuéntame un poquito su lectura al respecto. Eso es muy malo, por varias razones, pero por razones de tiempo le voy a mencionar dos. En primer lugar, esta es una tabla que se puntúa de 0 a 100, donde 100 es un país con 0 corrupción, que obviamente no existe, todos los países tienen algún nivel de corrupción, y 0 es un Estado fallido, un Estado donde no se puede controlar la corrupción. Países como Panamá y Perú, con 36 puntos sobre 100, es lo que en mi país llamaríamos un país jalado, si lo comparamos con las notas escolares. Estamos por debajo, y bastante por debajo, incluso de la mitad de la tabla, y nos comparamos con países que tienen problemas sumamente graves de corrupción. Lamentablemente, el promedio de América, como usted ha señalado, está alrededor de 42, 43 puntos, pero si de ahí sacamos a Estados Unidos, a Canadá, y probablemente a Chile y Uruguay, entonces caemos en el rango de los 30 puntos, por eso Perú y Panamá tienen 36. Entonces, es muy mala nota. Quiere decir que tenemos una corrupción fuera de control, y eso se corrobora con la realidad. Lo que Transparencia Internacional le está mostrando al mundo es lo que todos los días nosotros vemos en la cotidianeidad de nuestros países, presidentes, expresidentes, ministros, altos funcionarios de la justicia y del aparato estatal en general, el Congreso de la República y las empresas privadas, incurriendo sistemáticamente en actos de corrupción. Se genera lo que llamamos sistemas operativos de corrupción, que van mucho más allá del soborno. Son redes criminales donde interactúan élites empresariales, políticos, altos funcionarios de Estado, y por supuesto el crimen organizado. El segundo problema con tener una puntuación de ese nivel, en el caso de Panamá y Perú, es que no nos estamos moviendo, estamos estancados. Si miramos el desempeño de Panamá, Perú y el grueso de América Latina en la tabla de Transparencia Internacional, que se viene haciendo desde hace muchos años atrás, vamos a ver que hay muy poca movilidad. No avanzamos hacia arriba, y cuando un país se estanca por una década, quiere decir que ya sus problemas de corrupción no son episodicos, sino son sistémicos, y se requieren reformas estructurales profundas para poder salir de esa inmovilización en la que nos encontramos en una muy mala posición. El informe habla, licenciado Gás, de narcopolítica también. Eso es una novedad. Bueno, es el análisis que involucra ya una visión de crimen organizado y corrupción, y somos una región del mundo en el que la cocaína ha jugado un papel fundamental. Por lo tanto, corrupción y narcotráfico van de la mano con otras áreas de crimen organizado en América Latina. Vamos a un cambio. Ya volvemos y seguimos hablando de otros temas hoy con José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional. Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional. Licenciado Ugaz, usted vino al Panamá al inicio de este gobierno a darles cursos, a hablar de la importancia de rendición de cuentas, de transparencia, etc. ¿Cómo ve que ha sido el resultado de esa charla? Bueno, yo he venido en muchas oportunidades a Panamá, incluso tuvimos aquí en el gobierno anterior la cumbre anticorrupción que organiza cada dos años Transparencia Internacional. Y efectivamente, este gobierno del presidente Cortizo, él personalmente me cursó una invitación para venir a hablar con los altos funcionarios de su administración. Esto fue muy al inicio de su gestión. Y creo que fue un gesto muy importante, muy relevante. Me parece que el presidente Cortizo, desde el inicio, quiso marcar una diferencia con las administraciones anteriores donde han habido severos cuestionamientos de corrupción. Sin embargo, las noticias que uno recibe es que todavía persisten casos importantes, escándalos vinculados a prácticas corruptas, no involucrando directamente al presidente, hasta donde tengo conocimiento, pero sí hay severos cuestionamientos a algunos personajes que están en el poder o algunos que tienen que ver, algunos escándalos me refiero, que tienen que ver con el sistema de justicia como hemos venido comentando hace un momento. En Perú lograron meter presos al expresidente, desarticularon la corrupción en su momento, pero todos los presidentes que han seguido también han seguido cometiendo actos de corrupción. ¿Qué falta en nuestros países para salir del círculo vicioso de la corrupción? Mire, la corrupción no se resuelve desde el sistema penal. Uno no va a resolver el problema de corrupción únicamente metiendo presos a los corruptos, porque ya lo hemos visto en el caso de Guatemala, incluso cuando existía la Comisión contra la Impunidad, tuvo unos éxitos notables. Tuvieron que crear cárceles especiales para albergar a toda la cantidad de corruptos que empezaron a poner en prisión con la tradición de impunidad que siempre había habido en Guatemala y que lamentablemente ha regresado ahora con el gobierno de Yamatei. Pero esa es la prueba de que la corrupción no se resuelve desde la justicia. La justicia simplemente es, de alguna manera, la retaguardia que permite sancionar y establecer ejemplos de que quien comete un delito va a ser castigado. Pero como decía al inicio de este programa en su primera pregunta, básicamente cuando tenemos problemas de corrupción sistémica, que es el caso de América Latina, yo me atrevería a decir que es el caso de Panamá, el caso de Perú y de la gran mayoría de los países de la región, entonces se requieren soluciones sistémicas. Y eso pasa por hacer un diagnóstico que permita entender dónde están los nudos gordianos que hacen que la corrupción se cede en el Estado, por un lado, y por otro lado, tiene que ver también con aspectos en el ámbito de la educación y de la administración pública, sin duda, y de la justicia. Es decir, tiene que haber un enfrentamiento integral a la problemática, con un énfasis en el ámbito preventivo, con medidas de transparencia, con medidas de simplificación administrativa, con reglas económicas que sean claras y con instituciones eficientes. Eso de alguna manera implica una revolución en la forma como está estructurado el Estado, una revolución en la forma como los ciudadanos perciben a la corrupción y todo eso de alguna manera toma tiempo. Evidentemente no es algo que se resuelve de un día para otro, pero requiere una política clara del Estado y a su vez también una voluntad de parte del gobierno y de las autoridades para que eso se pueda ejecutar sin problemas. Lo hemos visto en el caso de la pandemia, compras sobrevaluadas en todos los países de América Latina prácticamente, altos funcionarios vacunándose a escondidas, rompiendo las reglas, y la crisis que hemos tenido en los sistemas de salud con cientos de miles de muertos producto de la corrupción que hemos venido acumulando a lo largo de décadas y si no centurias en América Latina. Antes de cerrar me gustaría abordarle un tema que tiene aquí a la clase política enfrentada y es la extinción de dominio. Hay quienes piensan que es necesaria, otros piensan que ya hay leyes en las que se pudiera hacer lo mismo que con la extinción de dominio. Luego hablan de la presunción de inocencia, etc. ¿Funciona o no funciona como herramienta para combatir la corrupción? La extinción de dominio es una creación inglesa. Ellos hace ya varios años atrás promulgaron la ley POCA, es la ley contra los bienes procedentes de actividades criminales, y lo que establecieron con la extinción de dominio es decir, no necesitamos que haya un estándar criminal, es decir, una sentencia condenatoria para tomar control sobre los bienes que nosotros presumimos fundadamente, cuando digo nosotros me refiero al Estado, que provienen de una actividad criminal. Si después se demuestra que no es así, se devolverán o se indemnizarán. Es sin duda alguna una norma o una fórmula, un método, una herramienta bastante agresiva contra la actividad criminal y tiene que aplicarse, creo yo, en un sistema que sea garantista, es decir, que no permita que hayan prácticas abusivas, porque como parte básicamente a partir de determinadas presunciones tiene que darse un sistema judicial y fiscal que sea bastante equilibrado. En suma, creo que sí es una buena herramienta si se aplica adecuadamente y con los controles necesarios. Y por último, ¿qué principios legales debería cumplir la extinción de dominio y cuáles son los mayores peros? ¿Qué va relacionada con la pregunta anterior? Bueno, los mayores peros tienen que ver con el control judicial, tiene que haber una autoridad judicial en el sistema británico, es una autoridad del sistema civil, no del sistema penal, es decir, jueces civiles que controlen efectivamente que no se viole el derecho a la defensa, que la persona que va a ser afectada tenga la posibilidad de demostrar el origen de esos bienes o si no son bienes de él o son de terceros, es decir, que haya un juicio que cumpla con las garantías del debido proceso legal que están establecidas en las constituciones de los países, pero también en la Convención Interamericana Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos a nivel internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, esto fue Flor Mistrachi Pregunta, hoy con José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, que tengan excelente día.